¡Suscríbete! 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 Me voy pa' la casa, solo fumar Me empiezo a planear una trampa mortal Le digo a la juana que la paso a buscar Y entre mi noche la me la voy a agachar Y entre mi noche la me la voy a agachar Y entre mi noche la me la voy a agachar Gracias por ver el video.